Uno de los presuntos implicados en el triple homicidio ocurrido el pasado sábado en el municipio de El Copey, Cesar, Andrés Eduardo Suárez y quien resultó herido tras el ataque sicarial, se encuentra en calidad de capturado en un centro médico de Bachedupar. Las víctimas fatales son Martín Enrique Tobar alias Emanuel, al parecer cabecilla de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Miguel de Jesús Morales alias Bojote y Edgar Suárez Benítez alias Steven de 23 años, quien se había fugado de la estación de policía de Sagún Córdoba el 17 de septiembre del año 2023. Es de mencionar que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que conduzca a la presión de los demás involucrados. Una disputa generada al momento de distribuir el dinero producto del cobro de extorsiones y microtráfico generó un enfrentamiento a tiros entre presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia dentro de una vivienda en el barrio Camilo Torres del municipio de El Copey, dejando como resultado tres muertos y dos heridos. Si viene también a supervisar la investigación que garanta la policía junto con la fiscalía por estos hechos, aquí está el coronel Chiamoro, que ampliará detalles. La información que se tiene es que son personas que están dedicadas a actividades ilícitas, son seres humanos que han perdido la vida y aquí también la policía tiene que entrar a investigar y apoyar a la fiscalía. Los hechos se registraron la noche de este sábado, generando zozobra en el municipio, donde sus pobladores disfrutaban del inicio de las fiestas de carnaval. De acuerdo a las primeras versiones aportadas por las autoridades, los hombres se reunieron a departir y a la vez sacar cuentas del dinero recolectado de las acciones ilícitas en el territorio, pero al parecer no coincidían los montos y se generó la disputa que terminó en tragedia. En el lugar quedaron sin vida Martín Enrique Lara Tobar, alias Emanuel, prestamista, quien presuntamente era cabecilla de zona y financiero de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Además, Miguel de Jesús Nacir Morales, alias Bojote, encargado de realizar diligencias de la banda delincuencial, y Eduardo Suárez Benítez, alias Steven, de 23 años, quien se había fugado de la estación de policía de Sahagún, Córdoba, el 17 de septiembre del 2023, en compañía de cinco internos más, cuando hicieron un hueco en la pared para luego emprender la huida. En el hecho de sangre resultaron heridos Andrés Eduardo Suárez Orozco, alias Bebé, presuntos sicarios de las autodefensas gaitanistas de Colombia, quien presenta una herida de bala en la mandíbula izquierda, y Jaime Enrique Miranda Aroca, residente de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Ambos se encuentran recluidos en centros asistenciales de Bosconia bajo vigilancia policial. Las autoridades informaron que esta banda delincuencial estaría bajo el mando de alias Emanuel, dedicado a las extorsiones a comerciantes de su municipio de origen, el cual es Astrea. Asimismo, en la vivienda donde se registró la balacera, las autoridades ubicaron un cuaderno con una nómina de integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, y un listado de personas a quienes presuntamente planeaban extorsionar. Ante la magnitud de este hecho de sangre, autoridades municipales y fuerza pública realizaron un consejo de seguridad extraordinario en el municipio del Copey, en el cual acordaron ofrecer una recompensa de hasta 40 millones de pesos, por información que permita desarticular las bandas criminales que están alterando el orden público en el territorio. Ante los hechos infortunados que alteraron el orden público en la noche del día de ayer, sábado 20 de enero, queremos dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad de nuestro municipio. El día de hoy nos encontramos culminando un consejo de seguridad extraordinario, que contamos con la presencia del coronel Hernández, ayúd en la popa, y el coronel Chamorro, comandante policía de nuestro departamento. Aquí dejamos varios compromisos, analizamos toda la situación que dio lugar a este resultado desafortunado, donde fallecieron tres personas por homicidio, por supuesto, y hubo también dos heridos naturales del municipio del Copey, estos dos heridos. Para ello hemos establecido una recompensa, y todo aquel que nos dé información para que logre votar la captura a estos distintos actores, con diferentes bandas delincuenciales que vienen alterando el orden público en nuestro municipio. Gracias. Dios y Patrón, buenos días. El día de ayer se presenta una situación en una vivienda de la zona urbana del municipio del Copey, en donde se reúnen unos actores delincuenciales, al parecer integrantes del Clan del Golfo. Se presenta una disputa entre ellos, en donde resultan asesinados tres, y en el cruce de disparos también resultan heridas otras personas. La patrulla del cuadrante reacciona de manera inmediata, procede a ubicar la persona. En esos momentos tenemos una persona que está capturada por este hecho delictivo. Las investigaciones avanzan, trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, y se espera más adelante tener más hechos que representen resultados que permitan mantener la convivencia y la seguridad ciudadana en el municipio del Copey. Le aseguramos a todos los Copeyanos, a partir de hoy van a ver los resultados positivos en cuanto al orden público, el cual, gracias también al apoyo de nuestra Policía y de nuestro Ejército Nacional, y gracias a esa buena articulación y armonía que hoy tenemos, y el alto compromiso también, por parte de la institucionalidad, vamos a poder brindarles una seguridad a todos los Copeyanos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.